Ya estamos al borde de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él lo consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que no se esta dejando un vacío en el alma Y decidete y confiesale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tu sacas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que dice la gente